Hola y bienvenidos al sabor de mi cocina. En esta ocasión vamos a estar haciendo unas paletas de coco. Últimamente el coco anda muy de moda. Y estas paletas salen muy ricas, son muy fáciles y la verdad son las preferidas de aquí de la casa. Entonces aquí están los ingredientes. Bueno, entonces vamos a empezar por en un bolo, en un traste que esté lo suficientemente grande para que le quiempan por lo menos 3 tazas. Vamos a mezclar nuestra leche de coco, esta es la que no tiene azúcar. Vamos a hacer toda la leche. Toda la lata, pues las latas por lo general son de 14 onzas. Le voy a poner en este caso, lo voy a poner en esplenda, pero le puedes poner azúcar, un cuarto de taza. El agua de coco. Y esta es agua de coco natural. Y el jugo de limón. Este es limón verde de los chiquitos, entonces tiene un sabor más ácido que el resto de los limones. Y la ralladura de dos limones, de los chiquitos. De que en México le dicen limón con lima, en Estados Unidos es el key lime. Entonces, cualquiera de los dos. Y listo, esta es la mezcla. Entonces, los voy a poner en estos moldes de paleta. Si no puedes conseguir los moldes de paleta, los puedes hacer en vasitos desechables, en los vasitos que se utilizan para enjuagarse la boca en el baño, que son como de cartón, son de papel pero tienen cera. En esos es súper ideal para hacerlos, pero cualquier vaso desechable te puede ayudar a hacer tus paletas y luego nada más le pones un palito de paleta. Entonces, usando un cucharón es que voy a llenar estos remactarios. El coco lo tengo aquí, no se lo eché. Si quieres, se lo puedes agregar a la mezcla. A mí me gusta que el coco esté hasta abajo, hasta abajo. Entonces, voy a tomar un poco de coco. Se lo voy a agregar hasta el fondo de la paleta. O sea, me gusta más cómo se ve. Si quieres, le puedes agregar rodajas de limón también para que se vea más bonito. Y esto es más o menos un cuarto de taza de coco y es del que no tiene azúcar. Es coco deshidratado. O seco, como quieras. Dependiendo de qué tan grandes sean tus moldes de paleta o los vasos, es más o menos lo que te va a salir. Para estos son... Es un poquito más... Es un tercio de taza por cada paleta. Y lo voy a llenar casi hasta el tope. Y lo voy a llenar casi hasta el tope. Bueno, entonces ahora le voy a poner lo que vendría siendo el palito, pero también lo protege de que no agarre sabores del refrigerador, del congelador más bien. Entonces, ayuda a que tape. Pero por lo mismo, tiende a tardarse un poco más haciendo el proceso de congelación. Entonces, eso lo voy a dejar toda la noche para mañana ya van a estar listas. Bueno, espero que te haya gustado esta receta, que la intentes en casa y buen provecho. ¡Gracias!